El responsable del Instituto Nacional Electoral en Cozumel, Gabriel Chan, dio a conocer que están saturados y no hay disponibilidad de citas hasta marzo. A pesar de eso, mencionó que mucha gente está acudiendo al módulo y debido a eso, se decidió ofrecer posibles turnos alternos. Pero la atención depende de que alguien no acuda a las citas que están programadas. Además, están limitados en la atención, por lo que recomendó que mejor ingresen a la página del INE para sacar su cita por internet. Ya que en la disponibilidad de citas actualmente para este módulo, pues estamos saturados, inclusive en la página del INE puede usted ingresar, pero la disponibilidad de citas que tenemos es hasta para marzo. Creo que hoy estamos hasta el 21 de marzo, hay disponibilidad para hacer una cita programada. Es por ello que ahorita la gente viene con... Con la intención de apartar o agarrar una ficha, ¿no? Perdón, sí, claro. Vienen con... Mucha gente viene aquí al módulo, acude con esta intención de apartar una cita, pero desafortunadamente, por la cantidad de afluencia que tenemos, pues no es posible en un momento dado agendar la cita por esta vía, ¿no? Directamente aquí en el módulo. Tienen que acudir directamente a la página y hacer una cita por internet. Dado la situación de que hay tanta afluencia, en este módulo se decidió pues dar unos turnos alternos por las mañanas, ¿no? Para ampliar un poco más lo que es la atención ciudadana, pero estamos limitados también por la capacidad de atención que tenemos a 20 espacios únicamente. El responsable del INE mencionó que en caso de tener alguna urgencia de algún trámite, tendría que acudir muy temprano a hacer fila al instituto para ver si en los turnos alternos se le puede atender. Sin embargo, no es seguro porque primero se atienden las citas programadas que se agendan por internet. De hecho, se les notifica, por ejemplo, a todas las personas que vienen aquí por información de que si no les surge tanto la credencial, visiten la página del INE y por esa vía pueden agendar una cita, pero hasta marzo. Si tienen un poquito más de urgencia en adquirir su nueva credencial o actualizar algún dato de la credencial, pueden acudir aquí de lunes a viernes. Estamos dando estos 20 espacios alternos, pero hay que venir muy temprano.